hola queridas amigas hoy en este vídeo yo les quiero mostrar cómo preparar un relleno el que yo tengo en este momento los ingredientes que van a conformarlo le va a servir a usted para que obtenga un relleno con el que usted puede acompañar una pierna un lomo o un pavo así que es muy versátil y puede incluso rellenar el pavo pero en esta ocasión vamos a presentárselo de manera diferente para que usted tenga una cena como la que ya le prometemos que se la vamos a mostrar una cena deliciosa para toda la familia espero que nos acompañe que siga con nosotros porque mire por acá tengo carne de cerdo usted puede combinar pero a mí me gusta este relleno con carne de cerdo que voy a hacer con la carne de cerdo la voy a marinar 15 minutos con vino blanco fíjese es un relleno totalmente diferente así la vamos a dejar marinada así el entre el vino a la carne y 15 minutos que empiezan esos aromas del vino y que ya se antojan esas cenas con la familia que delicia entonces vamos a agregar la totalidad una taza de vino de ingredientes vamos a necesitar una barra de mantequilla 4 chiles anchos cocidos molidos y pasados por un colador no que nos quede así consistente sal con ajo pasitas 4 manzanas picadas 300 gramos de almendra fileteada y doradita dos bolillos en este caso yo tengo uno grande que pueden ser dos chicos verdad un litro de leche sal y pimienta y vamos a estar utilizando consomé de pollo esos son los ingredientes que vamos a utilizar y por acá tengo yo la cacerola vamos a prender fuego lo que voy a hacer primero es traerme la mantequilla y voy a poner a freír el chile miren yo voy a poner un poquito nada más un poquito de aceite de oliva porque creo que se me calentó mi cacerola entonces no quiero que se queme la mantequilla vamos a poner ahora sí a derretir y aquí mismo vamos a poner el chile ancho que ya está cocido molido y además pasado por un colador fino para que se le quite toda esta piel que queda esa no la queremos entonces mezclamos la mantequilla y freímos el chile es una pasta de chile la que se obtiene este tipo de rellenos es muy práctico porque cuando usted ya lo termine aquí en sobre la estufa y que quiera darle una ligera horneada también lo puede hornear el horno siempre le va a dar esa partecita arriba doradita muy bonita muy rica que a todos nos gusta miren cómo va quedando el chile muy bien después de pasar 15 minutos verdad que le dimos de tiempo a la carne para que se marinara vamos a colocarla aquí la carne también trae su propia grasa así es que vamos a ir midiendo bien perfectamente estos ingredientes esto es un kilogramo de carne molida de cerdo aquí vamos a sazonar vamos a poner sal de ajo suficiente pimienta un poco de sal natural y también consomé de pollo vamos a mezclar este ingrediente aquí empezamos a mezclar a detectar ya los aromas esos aromas de esas fiestas de sembrinas dios mío que cosas tan deliciosas vea cómo se está transformando qué color le va quedando a la carne nada más esperamos un momento antes de agregar lo que es la manzana vamos a ver cómo va nuestro guiso miren que ha soltado jugo así va ahora sí vamos a integrar también lo que le va a dar una soltura más porque porque es la manzana que va a soltar ahí su jugo vamos a poner también pasas y almendras aquí van 4 manzanas 4 manzanas que rico todos estos aromas son tan navideños son tan de estas fiestas que se vienen ya que las tenemos próximas vamos a agregar las pasas y las almendras las almendras las hemos tostado en el horno y quedan deliciosas y tenemos que esperar a que todos los ingredientes se sazonen entre sí voy a bajar el fuego y voy a tapar un momentito y mientras esto sucede acuérdense que se está cocinando y lo que podemos hacer es cortar el pan vamos a rocearlo de esta manera lo que queremos es la amiga siempre digo yo que le quitemos la corteza pero si se da cuenta el color del relleno pues es oscuro así que si usted le deja la corteza al pan no va a haber ningún problema y no se va a notar hay que tomar esos criterios a veces decimos nosotros no tengo que quitar de la corteza pero no se va a notar absolutamente nada aquí tengo un litro de leche voy a poner a remojarlo con leche para que se vaya suavizando y aquí lo dejo reposar para cuando ya todos mis ingredientes estén listos y sazonados es justamente ese momento que yo voy a integrar el pan que va a pasar con esto esto le va a dar consistencia le va a dar rendimiento al guiso le va a dar favor una textura cremosa de verdad que se disfruta así que no dude en ponerle el pan vamos a bañarlo con el litro de leche lo va a absorber y miren ustedes que delicioso ya la manzana ha soltado su jugo miren que rico no va a quedar para nada así como que seco no para nada entonces mezclamos bien ya le dimos 25 minutos ahora es momento de integrar el pan vamos a desmenuzarlo de alguna manera colarlo primero muy bien aquí se tiene que integrar poco a poco ya se suavizó se integra muy bien vamos viendo de qué manera se va a ver el pan de esta manera lo tenemos que desmenuzar bien dentro del guiso miren ustedes lo jugoso que está el momento que esté el cocimiento completado fíjense que no va a quedar tan jugoso va a quedar más consistente más tranquilo sin tanta jugosidad decidí darle un tropezito de calor en el horno a este relleno compruebe lo que yo le estoy diciendo a prepararlo y me despido de todos ustedes recuerden que nuestras recetas ya van enfocadas a ese día de acción de gracias a este platillo navideño ojalá que nos sigan acompañando yo me despido soy su amiga Laura Rosa